Hola, yo soy Lucía Y en este vídeo os traigo un haul de YesStyle Es una tienda de estas típicas Seinzaful Cuando me escribieron para colaborar, me metí en la web Digo, esta tienda es todo Pinterest Probé para cogerme varias cosas Y enseñaros un poco No sé si tengo código de descuento, si es así os lo voy a dejar por pantalla Y en la cajita de descripción Y también quería deciros que es muy importante que me sigáis En Instagram, que me llamo al igual que aquí Lucía de Luis, porque por ejemplo Este vídeo lo estoy subiendo un lunes en vez de un domingo Que es cuando suelo subir vídeos Y hay algunos que solo me seguís por Youtube Que me habéis preguntado por Youtube Que porque no subí vídeo ayer Entonces si me seguís en Instagram sabríais que lo iba a subir hoy Así que nada, eso, muy importante que me sigáis Porque además estoy súper activa Me quedé flipando con la calidad porque es muy buena La verdad es que tampoco son tan baratos los precios De todo, hay que decirlo, no es como 6 Y ahora sí que sí, empecemos Lo primero es este chaleco que la calidad ya os digo Que es muy buena, es de punto Pero, o sea, que abriga Es igual que estaba en la web Lo he cogido en azul marino con blanco Y estas líneas en naranja Aunque también la tienen en más tonos Mi tendencia favorita de este año, sin duda Son los chalecos, o sea, tengo un montón ya Yo soy muy partidaria de llevarlos encima de una camisa Y cuesta 18 euros con 17 Lo siguiente es este otro chaleco Que este me ha decepcionado un poco No es de mala calidad pero es más finito que el otro Es así como con 8, es que está súper de moda ahora Es más cortito y más ancho Es más sueltecito Y lo que no me ha gustado es que es como un blanco roto ¿Sabes? No es ni blanco ni crudo Entonces es como un blanco roto Que para llevar con una camisa blanca no me gusta Pero con una camisa azul o así me gusta Y cuesta 11 euros con 0,4 Después, estos pantalones En la web salían bastante, o sea, no diferentes Pero en plan, a mí, ya veréis ahora en el trayón Porque me quedan súper mal A mi madre le quedan bien Pero a mí me quedan fatal De cintura, tienen aquí como unos botones Que tú puedes abrochar en uno o en otro De forma que, ¿ves? Lo puedes abrochar en este o en este Entonces se hace bastante más pequeño, ¿no? Y eso está súper bien La parte del bulo y tal me va enorme En plan, súper súper ancha Y me da pena porque estos sí quedaban bien Eran súper monos Y han costado 16 euros con 63 Estos pantalones que me apetecía un montón tener Son estos en color lila Que me flipan los de color lila De micropana Y son como pantalones carbon En plan, con los bolsillitos así Son de pata ancha Y de talla me van perfectos Pero el inconveniente es que de cintura Me van súper grandes Ahora lo veréis Pero eso se puede coger O con un cinturón se arregla Aunque luego en el culo me haga bolsa Y no me sienten bien Aunque los tengo que planchar, la verdad Y estos eran un poco caros Han costado 23,28 Otros pantalones Es que estos, no sé, en qué estaba pensando Cuando los cogí, la verdad No sé a vosotros Pero a mí me parecen súper feos Porque no son dry-dye O sea, son como si les hubieran manchado Y no sé A ver, luego realmente Estos me van bastante bien de talla Aunque me gustaría que me fuesen un pelín más ceñidos Quizás luego algún día me los pongo Ay, que no te lo voy a negar A lo mejor luego con alguna cosa Quedan bien Entonces me los pongo Pero es que en la foto de la web Salían bastante más guay A ver, realmente se parecen a los de la web Pero bueno, con estos pantalones me colé bastante Y costaban 16,41 No sé si estáis notando Que en este vídeo estoy intentando mirar al objetivo En vez de a la pantallita Porque algunos os ponen nerviosos Y lo entiendo Pero es que si no me pongo nerviosa Si no me veo Otros pantalones Ya son los últimos pantalones Que son estos De talla me van bastante bien Lo que pasa Que los veo muy pijama O sea, en la web Los veía bastante más monos Que en persona Pero yo creo que al final Con alguna cosa Quedaré a mono Y me los pondré Son muy finitos La calidad no es mala Pero tampoco es buena O sea, sin más la calidad Tienen aquí una goma Por eso me quedan bien de cintura Y nada, son súper cómodos estos Y han costado 15 euros Esta chaqueta Que me parece monísima Me parece una monada Con botones Con el cuello de pico Y la calidad Es igual que la del celico Al principio Es súper buena En plan Es gordita O sea, que esto Te abriga Y ya por último Este top Que es súper mono Estaba parecido En nuestra de varios Me ha dicho mi hermana Y nada Me parece monísimo Para verano Con este como fruncito Esta bolsa aquí Y nada Es muy finito Pero tiene aquí Un doble forro Y el cardigan de rombos Me ha costado 24,02 Y este top Me ha costado 7 euros Con 48 Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Espero que os haya gustado un montón Que os haya entretenido Que os hayan gustado Las cositas que me he cogido Si es así Suscribiros a mi canal Y darle a like Y ya os lo he dicho Pero séguidme en Instagram Porque es donde más activa estoy Aunque os dejo al final del vídeo Todas mis redes sociales Y nada Hasta el próximo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!